Perdóname si yo te corto las alas Te retengo en mi vida atada a mi alma Y tu mundo es mi piel que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero así Entregada a mi ser y mis cuentos de alas Amándome más que a ti misma Si vivo para ti, debo confesar Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Estoy enamorado, enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Perdóname si yo te he lastimado Si mi forma de amar para ti ya no tiene sentido No tengo más para dar Que no te lo haya dado ya ¿Y qué puedo decirte para remediarlo? Si no tengo otra forma de verlo Otra forma de amarte Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Es que tengo tanto miedo de perderte Tanto miedo Yo retengo tu vida, ábrale a mi alma Tú me quemas y me calmas Es que tengo tanto miedo de perderte Tanto miedo Ay no puedo dormir, no puedo creer Mi amor es que tengo Es que tengo tanto miedo de perderte Tanto miedo Déjame amarte, quiero entregarte Todo el amor que yo tengo en mi ser Música 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 No quiero perderte Déjame quererte Quiero acariciarte Quiero acariciarte No quiero perderte Déjame quererte Música 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 Música